Vamos a hablar ahora del precio del dólar que esta semana ha llegado a su nivel más alto en los últimos nueve meses. Claro, hoy día bajó un poquito pero sigue cerca de los 800 pesos y hay varias razones que explican lo que está ocurriendo aquí. Claro, una de ellas es la baja en el precio del cobre, ya sabemos que cuando baja el precio del cobre entran menos dólares a nuestro país y por eso sube el precio. Claro, y también la variante delta del COVID en el mundo y la incertidumbre política por factores como por ejemplo el posible cuarto retiro de fondos de las AFPs. Muchos cotizando pero muy pocos se animan a comprar o vender, dicen que los inseguriza el precio del dólar, que no para de subir y que hoy está sobre los 770 pesos tras registrar una fuerte alza de 20 pesos en solo dos días. Alto, ha subido, se ha subido. 790, 795, depende, todos los días hay precio, varía el precio. Con todo este problema de la pandemia pues eso ha afectado económicamente mucho. Yo creo que es por la política, el Chile ahora pasa por un tema político muy grave. Lucas sabe de lo que habla porque hace dos años orienta turistas brasileños sobre el tipo de cambio en Chile. Dice que la estabilidad del dólar se ha visto afectada desde el estallido social y ahora con la pandemia, hipótesis parecida a la experta. Dentro de las variables internas tenemos una incertidumbre política derivada por, bueno, no se sabe bien qué va a pasar con las presidenciales. Por otro lado, hemos visto una pérdida en la confianza en el proceso constituyente. A nivel externo, la amenaza de la variante delta también provoca temor y afecta al precio del cobre. Este y otros factores provocan que el peso chileno sea la moneda emergente que más se debilita frente al dólar y la segunda a nivel global. La recuperación económica en China se está viendo un poquito ahí deteriorada y eso está haciendo que el precio del cobre tenga retrocesos. Lo más importante va a ser lo que pase con el recorte de estímulos monetarios y alza de tasas de interés en Estados Unidos por parte de la FETA. Según los especialistas, esta alza elevaría los precios de las benzinas, ya que se importa casi toda la que consumimos. También afectaría a productos básicos de la canasta y, lógicamente, a las compras online internacionales. El precio que ellas tienen hoy día y al que están comprando hoy día es un precio que fue negociado con anterioridad. Y eso podría generar que, en el fondo, este efecto del aumento hoy día no se vea reflejado de manera inmediata en los precios. Si usted quiere vender o comprar dólares, la recomendación de los expertos es estar pendientes de la discusión del cuarto retiro del 10%, que también podría afectar el valor de la divisa estadounidense.